Hola buenísima, ¿cómo están? Seguimos en Street Fighter 6, recuerden que estamos en el Fighting Ground y recuerden que dentro del Fighting Ground estamos en la opción de práctica y dentro de la opción de práctica estamos en tutoriales y ya hicimos todos los tutoriales de principiante y ahorita ya acabamos también el primer tutorial intermedio los blindajes, esos blindajes recuerden que los pueden utilizar para absorber un poco de daño, daño recuperable y pues cambiar un poquito la ruta de la pelea, ¿no? como dicen a veces, ahora vamos con los Drag Impacts, vamos a ver que dicen creo que estamos aquí en la dificultad de intermedia, bueno ya en el combate intermedio sigue ahí el fondo, el look, quizá desde hace rato se puso no sé por qué seguirá, ya ha estado, ahí está el look pero se va allá y si hagamos un breve repaso de los Drag Impacts, si tu rival está en la esquina y le das con un Drag Impact, lo golpearás contra la pared y quedará indefensa aunque esté bloqueando, con esto se mostrará la palabra CRUSH sin embargo en algunas situaciones aunque el rival bloquee el Drag Impacts en la esquina no lograrás asistirle un CRUSH y sufrirá daño esto sucede si el rival bloquea un ataque y luego será obligado a bloquear el Drag Impacts inmediatamente después, sin margen entre medias, a ese estado se le llama look es como si Turbear estuviera bloqueando, ya que aún está recuperándose de un bloqueo si banda, esto déjalo presente, no está con Dalsing porque puede sacar ese ataque hay otros enemigos tal vez que van a sacar, no sé, un CRITICALAR, bueno, un superar de alguna, de algún proyectil que vaya a decir espacios y acerquen a dar traten de dar aquí el Drag Impact, puede ser que pase lo mismo, ¿sale? Dalsing creo que saca un superarte a un error probado que puede lanzar alguna bola y en el 5 por lo menos una bola de fuego grande que puede pasar en alguna situación como esta, pero bueno, este es el lock, hasta puede ser beneficioso para el Drag Impacts defenderse de eso y ya, bueno, cuando esto se produce se muestra la palabra lock para el jugador que bloquee, es habitual que el lock se produzca cuando lanzas un Drag Impacts encadenándolo durante una combinación de ataques, recuérdalo cuando prepares la ofensiva en la esquina, vale banda, pues ahí vimos lo que es el lock o lo que es el crush bueno, el crush ya vimos que es cuando acorralas a tu personaje, le sacas un Drag Impacts y pues ahí lo estampas contra la pared y lo dejas justo para un combo pero pues si este se defiende antes de cualquier otro ataque y le trata de hacer seguido un Drag Impacts pues lo vas a meter en modo lock y se va a hacer esta manera a soportar ese ataque pues dale banda, nos vemos en el próximo video, quédense mucho, adiós, bye y